Dos de la tarde en punto, tenemos información en directo con Daisy Portuguesa. Adelante Daisy. Mario Valencia, más conocido como el Cristo Cholo, pidió al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, que se le otorguen los permisos correspondientes para realizar la representación del vía crucis tradicional por Semana Santa. Valencia, quien encarna a Jesucristo desde hace 45 años, detalló que ya cuenta con los permisos por parte de la Municipalidad del RIMAC. Sin embargo, aún no ha conseguido la autorización por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima para los recorridos de los días jueves y viernes santo en el Centro Histórico de Lima. Escuchemos. Tenemos el permiso correspondiente del alcalde, el señor Néstor La Rosa. Hoy por hoy, solamente esperamos la bendición de nuestro querido alcalde, el señor López Aliaga, que como es una persona entregada a Dios, no dudo que nos va a negar permitir hacer nuestra Semana Santa en el Centro Histórico de Lima. No, el jueves solamente está en suspenso el río RIMAC, porque en realidad es el bautizo donde se hace todos los años. El plan de contingencia es la pileta de la Alameda de los Descalzos y el día viernes, que ya contamos con el permiso, ya sabemos con la gran noticia, que vamos a subir a la cumbre del Cerro San Cristóbal. De no contar con la autorización para realizar el recorrido de las siete iglesias del Centro Histórico, indicó que él y su elenco de 50 actores lo harán en las siete iglesias del RIMAC. En tanto, sus actividades de dramaturgia por Domingo de Ramos iniciaron esta tarde con una representación de lo que fue la entrada triunfal de Jesucristo a la ciudad de Jerusalén. Con palmas en mano y sus representativos trajes partieron desde el Palacio Municipal del RIMAC rumbo al Puente Trujillo para luego intentar recorrer algunas calles del Centro Histórico. Directo, en directo, RPP Noticias. Muchísimas gracias, Daisy Portugués. Señor alcalde López Aliaga, dele permiso al Cristo Cholo para que recorra las calles, pues es en Semana Santa, por favor.